Hola, bienvenidos una vez más a Planeta Interno. Yo soy Beatriz. Hola, yo soy Flor. Gracias por estar con nosotros. Y desde esta linda mañana, aquí en Acapiña Country Club, les saluda Jenny. Bueno, somos parte de la gente que busca ser habitante sostenible en este planeta. Por eso nuestro programa El Día Hoy está dedicado a este tema. Esto de ser habitante sostenible es como darnos cuenta de lo que ocurre en los ciclos de vida. Muestra cerca. Un ciclo de vida es un proceso en el cual algo inicia, crece, termina y vuelve a renacer de otra manera. Es necesario que prestemos atención al hecho de que ahorita no debemos preocuparnos únicamente por sobrevivir, sino por preparar el terreno para los que siguen, para los que van a continuar el ciclo. En este programa conoceremos consejos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana sobre el buen manejo de los residuos. La ministra de Cultura y el creador de la esfera símbolo del Festival Nacional de las Artes opinan sobre la relación del arte con la ciudadanía sostenible. La llamada basura o los residuos que ya no tienen utilidad también están dentro de nosotros y es parte de nuestro ciclo físico, mental y afectivo. Conoceremos más sobre este tema con una especialista en la materia. En Diversidades veremos a tres mujeres artistas de diferentes nacionalidades de nuestro continente compartiendo su sentir sobre el ser sostenibles. Reciclar es una de las tres responsabilidades como habitante sostenible y una de las acciones de la pirámide del buen manejo de los desechos. Vamos con unos jóvenes que nos van a explicar sobre el significado del reciclaje. Reciclar es volver un material a su estado productivo, volverlo a usar, o no ciclo. Desde hace tiempo los antepasados han hablado de que estamos en ciclo, ciclo. Es entonces reutilizar ese material para evitar más contaminante. Por ejemplo, una botella, si la volvemos a reciclar, evitamos que hagan botellas nuevas. Estamos también como limpiándonos por dentro, estamos moviendo cosas dentro de nuestro corazón y de nuestra mente que día a día vamos viendo cómo nuestra percepción hacia lo que es la basura, hacia lo que es el reciclaje va cambiando y va creciendo y va aumentando así nuestra conciencia y nuestra espiritualidad va creciendo hacia una vida mejor. La alternativa mejor es el rechazar, el no consumir, el evitar ese consumo desmedido de productos, de juguetes, de plásticos que hacen daño y que no sirven para nada. Hay otros tipos de alternativas locales, apoyar la economía local, apoyar al país, apoyar a uno mismo, al vecindario, la convivencia, hemos dejado muy aparte la convivencia entre vecinos, entre hermanos, siempre en pleitos y lo vemos en los países, vemos guerra, vemos de todo. Entonces unirnos y hacer algo así por el país, hacer ese enlace otra vez, ese reencuentro de nosotros con la tierra y reencuentro de ser humano a ser humano. Nosotros adaptamos este compromiso porque realmente es algo muy importante, no podemos dejar que se contamine el lugar en el que vivimos, nuestra madre tierra, la que nos da tanta riqueza y la que nos da tantas cosas hermosas, que nosotros por inconsciencia, por consumir y consumir sin medida, estamos causándole un daño que no va a ser reparable si no empezamos a tener alto ahorita, las consecuencias las estamos viendo por todos lados. Llevar las cosas a reciclar es algo que uno lo hace y se gana una satisfacción en realidad. La gente aprende, si usted le entra a la gente con paciencia, usted va viendo luego los logros y se va viendo cómo sí se puede, en este país sí se puede reciclar, claro que sí. Mi nombre es Cinta y pertenezco al grupo de Mujeres Salvando el Planeta. Nosotros apostamos que nuestros productos son de buena calidad, son de material, muchos reciclados, y que van a satisfacer sus necesidades. El trabajo que yo me dedico a hacer es el rescate del desecho sólido, lo que la gente llama basura, que en realidad se puede reutilizar. En mi caso yo recolecto lo que son las cajas de leche, de jugos y vinos, que son tetrapac o tetrabric, ¿verdad? Unas vienen forradas de aluminio, ¿verdad? Como la leche azul. Hay otras que no vienen forradas con este aluminio, pero igual sirven para hacer los monederos reciclados, que le llamamos, ¿verdad? Es básicamente la caja de leche forrada con recortes reciclados, de revistas o periódicos, un plástico adhesivo para darle impermeabilidad y broches. Es muy importante, ¿verdad? Empezar con lo que uno mismo consume. Estas bolsas estarían mejor en un material reciclado, ¿no les parece? El reciclaje consiste en realizar una serie de acciones para reducir la cantidad de los residuos que producimos en todas las actividades de nuestra vida. Y para llevarlo a cabo, es conveniente practicar lo que se conoce como las tres R's. Reducir, reusar y reciclar. Reducir es lo más importante, porque evita que generemos más residuos de los necesarios. Disminuye el uso de bolsas plásticas, compra los productos que tengan envases retornables y no malgastes el papel y la tinta. Reusar. Muchos productos, una vez usados, se pueden utilizar para beneficio de muchos. Usa de nuevo todo lo que puedas, las bolsas de plástico, las botellas de vidrio y utiliza por los dos lados las hojas de papel. Y por último, reciclar, que consiste en aprovechar los residuos para fabricar nuevos productos. En la naturaleza, nada se desperdicia y todos podemos hacer algo para mantener más limpio nuestro planeta. Te quiero verte. Para mí, ser ciudadano sostenible es preocuparme por mi alimentación. Por eso compro productos orgánicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.